Y bien amigos, esa derecha cobarde venezolana, o esos socialistas convencidos, convictos y confesos, detrás del señor Zapatero, que preside la, o que influencia poderosamente la internacional socialista, de los andinistas, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, del filósofo el Zulia, esos son, no sé, vicepresidentes y personajes, pues de la, ahí está, entonces, esa rochela de vagabundo, ¿eh? Y esta es entonces el último, la última flor, pues, de esta, de este jardín del socialismo venezolano, el señor Leopoldo López. ¿Qué busca Leopoldo? Bueno, Leopoldo busca, mis amigos, que este, el futuro de Venezuela sea el de un gobierno de coalición entre factores del chavismo, factores sanos, dirá, factores no sé qué vaina, basado en una cosa que se parece algo útil, pero que es lo más inútil del mundo. Amigos, es la tesis según la cual debe ser pacífico, bueno, sí, ojalá fuera pacífico el tránsito, pero ustedes creen que sea pacífico el desenganche de este poder chavista de torturadores y asesinos? Mínimo les pasa lo que le pasó a la seguridad nacional en 1958. Yo les he dicho muchas veces, ¡corran! Antes que sea tarde. Pero además, es que peor que la seguridad nacional, el chavismo se ha asociado con una caterna de ladrones de siete suelas que han, se han convertido en casta de hipermillonarios venezolanos que militan en la fila, pues, del socialismo venezolano. Y allí están los leopoldistas, caprelistas, borjistas, adecos, copellanos, detrás de esas figurines de millonarios, de enriquecidos corruptos, para acompañarles en la gran tarea ahora de querer conservar sus fortunas malas vidas, todas, todas. Y eso, por supuesto, reclama solidaridad de autoamad. Los primos de Leopoldito, los bolichicos que viven en Madrid, ya montaron con Sánchez y con el coleta chavista, ya el Pablo Iglesias, una especie de recepción natural, pues, de, 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 ¿cómo se llama? De Leopoldo para, entonces, auspiciar desde Europa, pues, alguna salida negociada que este Trump no quiere, ¿ah? Que este, 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 este Estado norteamericano no le convence, aunque en el propio Estado norteamericano, segmentos del Departamento de Estado, como el que representa ese señor Story, ayudante de Shannon, como el que representa, este, chico, voy a, voy a tirar una favor y una en contra. El tal Abrams es el padre de todos los equívocos habidos por haber en la política el Departamento de Estado. Pero Abrams es un hombre disciplinado y acaba de decir que si vienen misiles a Venezuela iraníes, los van a liquidar en el mar. Y pues, una propuesta es de Trump, no de Abrams, porque Trump está convencido que si le pasan la raya amarilla, los envainan. Como yo creo que los chavistas son algo, no algo, muy brutos, van a transgredir la línea amarilla, van a pasarse de la raya, porque ellos son prisioneros de quienes le dan, no la comida, esos a hitos de millones, sino de sus ventanas hacia, que es la ONU, que es un club de antinorteamericanos, la, ¿cómo se llama? Los países islamistas, radicales, que encabeza Irán, las guerrillas del Medio Oriente, y por supuesto, los sociópatas estos del ELN y de la FARC, que auspician también, echarle promo a los Estados Unidos si pudieran, si pudieran. Pues bien, si logra Irán mandar misiles para Venezuela, y el loco Maduro se le ocurre levantar esos misiles amenazantes, los borran de él. Yo no voy a decir que van a lanzar bombas atómicas ni nada, pero ahí aparecerán operaciones precisas y quirúrgicas para envainar a los misiles y a quienes lo pusieron. Bueno, entonces vamos a decir si se atreven a poner los tales misiles, porque hasta los que menos están convencidos del bando de Trump que deba intervenirse, porque son partidarios de esa tesis que Estados Unidos debe replegarse, que debe volver a su frontera, que no le interesa ser policía del mundo. A pesar de eso, Estados Unidos tiene 100 bases en el mundo entero, tiene una flota impresionante, que por cierto, está operando en la contra venezolana, y que están esperando. ¿Qué es lo que esperan? La reelección de Trump. ¿Para qué? Para invadir. No, chico, Trump no es pendejo, para andar invadiendo la vaina, para que los chavistas se diviertan, ¿entiendes? Sus colectivos matando gringos en Catia. No, así no es la vaina. Lo que se va a producir es una presión diplomática y una presión militar en el conjunto del área que obligará a, ¿cómo se llama? El chavismo a irse para el carajo o recibir progresivamente nuevas escaladas de presión directa y física sobre sus personajes dirigentes. Ahora bien, ¿y qué quiere Leopoldito? No, no, ya va, pues sí, pues entonces para en sana paz, señores norteamericanos. Te mandan a Marrero. El vagabundo Marrero ha venido anoche aquí a un rally de, ¿cómo se llama? De Trump. Marrero, sí, Marrero. El que tenía Dios dado jugando y después lo mandó a agarrar. No se apó que ayudaba el secretario de, ¿cómo se llama? De Guaidó. Ese Marrerito anda en plan de ser de la MUT, pero de Trump. Ellos creen que es un pendejo. Lo mandaron, mira, necesitamos unas caras al lado de Trump. No vaya a ser que gane Trump. Bueno, le participo porque son los más astutos de la MUT, porque aquí gana Trump a Juro y se van a quedar vestidos y alborotadas como novias de pueblo. Todos esos pendejos de la MUT que aspiran a que baile. Empezando por el vecchio y el financiista de la MUT, Martínez Nusete allá en Leopoldito, Martínez Nusete en Washington. Susana queda vestido alborotada porque ganando Trump, ¿qué les queda? Se lo mandan a Marrerito, echa ahí unos gritos. Trump no lo nombró. Trump nombró a todos los que estaban antes de él y no nombró al Marrerito porque alguien le dijo, ese es el de, ese es el de, el de la MUT, el de Guaidó. No lo nombre, no conviene y se quedó sin nombrar entre los que anduvieron allí jalando en la tribuna. Bueno, pero no crean ustedes que son muchos, los de la MUT van a insistir. Apenas gane Trump, agarran y realinean los lobbies. Cisnero, hey, Cisnero no es tonto, él va a volver a realinear. Así como fue el día del golpe de Leopoldín a tratar de montar una operación de decenas y decenas de millones de dólares para Leopoldo, presidente, allá a Bolsonaro y Bolsonaro lo mandó para el carajo. Así mismo, apenas gane Trump, ya vendrán los lobbies. Recuerden que el señor aquí, como se llama este tipo, el chico, Gorrin, Gorrin opera en grande hacia el Partido Republicano. Gorrin tenía montado su, su golpe de Estado, compadrino Leopoldito y el de, el del Sevin y la Corte Suprema y el Tribunal Supremo. Y bien, le fracasó y eso le costó el puesto a Bolton. Pero ellos van a lograr volverse a infiltrar y van a esperar a que bajen los, el nivel de las aguas para entonces operar en grande a punta de billetes. Les tengo una mala noticia. Efectivamente, el Departamento de Estado, eso es lo que puede ir, digamos, a favor de la óptica de ellos. En el Departamento de Estado, mis amigos, operan lobbies. Puede todavía haber un peso de inercia en la política exterior norteamericana que le dé chance a estos vagabundos para pagar y eventualmente influenciar gente y hasta gente de buena fe que con el discursito de que hay que lograr unas elecciones. Elecciones. ¿Para qué elecciones? Para que vuelvan, como en Bolivia, a tratar de ganar las elecciones entonces, los chavistas. O nueva constitución, quizás. Pero que, a ver, esto está lleno de ingenuo. Amigos, la culebra, el mapanare diabólico del chavismo, hay que cortarle la cabeza y verla bien físicamente, echada al cesto de la basura, la cabeza del chavismo. Y las instituciones del chavismo hay que demolerlas. Todas las de la constitución del 99 y la constitución de porquería esta, hay que anularla, liquidarla. Tenemos que volver a la constitución de 1811, la constitución inaugural de nuestra república. Y tenemos que funcionar por leyes orgánicas algún tiempo, este, de el consenso necesario, no el amplio consenso, ni el del sufragio universal. Olvídense de eso. Eso se llamó la cuarta y la quinta república, que operó como una constitución de paquete populista y partidista, de estado de partidos, y que se continuó en la gangrena chavista y en la hiper pestilente gangrena madurista. Eso hay que borrarlo todo y empezó otra vez. Venezuela no tiene destino con esas constituciones, ni menos aún con esa clase política y esa élite económica que hay que revisarla y mucho, porque la cantidad de vagabundos que hay disfrazados de fe de camarizados o no sé qué otras cosas. No, mis amigos, eso es infacto, ese mundillo del perraje, de alto cotarro, de apellidos, incriminados chicos, de las oportunidades. Ahora, yo no esté haciendo ni una propuesta de, ¿cómo se llama? De estatismo a ultranza para impedir. No, no, es al contrario, porque las medidas de un partido, de una propuesta, digamos, como las que nosotros auspiciaríamos, que queremos más bien un partido de una corriente, perdón, de gran pluralidad interna, con tendencia a fracción. Tenemos que reconstruir la ciudadanía, tenemos que reconstruir la sociedad, tenemos que reconstruir el Estado, mis amigos, que necesita miles de personas competentes de idóneas. Bien, esas reglas de juego son las de las libertades hasta que duelan, porque la enfermedad histórica de Venezuela no es las libertades, es la plutocracia, la oligarquía. Y ya les explico cuál es el problema para tener propiedad en Venezuela, que tiene mil condicionantes. ¿Cuál es el problema para comerciar? Que hay toda clase de trabas, que hay toda clase de controles de precios, que hay toda clase de cortelas, hasta en los registros, y ahora menos rediseñado por los cubanos. Esa vaina es que agarra esos registros, yo no sé lo que habrá que hacer, pero en todo caso es anular toda, toda vaina escrita por un, o por un escribano, por un bicharraco de esto, del aparato castrista. Hay que hacer una revisión, por eso es que no se puede ir a un gobierno de electo inmediatamente, mis amigos. Hay que poner orden, hay que poner un orden, que la gente ni se imagina las dimensiones. Hay que empezar por las notarías y registros, revalidar títulos, revalidar ciudadanía. Nosotros no sabemos ni cuántos somos ni quiénes somos. Hay que volver a saber quiénes somos venezolanos y quiénes tenemos derecho a pasaporte, porque hay no sé cuántos chinos, no sé cuántos cubanos, no sé cuántos angoleños y no sé cuántos colombianos de la FARC. Con esta se orientan nuestros pasaportes e iraníes, pueblos enteros de Irak, perdón de Irak, no de Siria, que lanzan mil a estos ciudadanos. Hay que empezar por borrar el perraje rojo este, maldito. Hay que empezar por erradicar todas estas basuras que tomaron el Estado venezolano por asalto y lo convirtieron en una piltrafa de Estado. ¿Ustedes creen que eso puede hacerse con una elección de Leopoldito? No, mejor de Capelito, dirá otro. Por favor, estos son personajes serviles de esa derechita cobarde, de esa derechita socialista, agente y cabrones del chavismo. En España del PSOE, y en Chile de la Bachelet, y en Argentina de los Kirchner, y en Colombia de Petros. Hay bien unas dificultades mayores para Colombia. O retoma el liderazgo el amigo Uribe, un liderazgo que debe ir hasta el fondo. Hasta el fondo, es hasta el fondo, Uribe. O usted está peinado, a usted lo van a volver a meter preso, estos carajetes. Por eso, su propuesta de hoy, de ir a un referéndum para anular la justicia especial que diseñó la FARC, el ELN, la FARC sobre todo, con Castro, Maduro y el enroque con Petros y la gente de la FARC y la ELN, eso tiene que eliminarse. Efectivamente. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, ciudadano Uribe? Usted se va a calar una constitución y una justicia especial que lo tiene preso a usted y tiene liberados de toda responsabilidad a los asesinos y secuestradores de la FARC? Hay algo que está mal planteado. ¿No será que la herencia de la herencia de Colombia es la herencia de Santos y no la suya, doctor Uribe? ¿No será que el señor Duque le falta como, no sé, un poquito de coraje para encabezar una cruzada conservadora en Colombia? Que usted sí tiene méritos para hacerla. Yo no voy a tratar de contenerme para no hablar mal del Duque. Pero Duque es lo mismo que Piñera, chico. Es lo mismo que Piñera, es lo mismo que Macri. Es lo mismo que toda esa especie es casado de España, el del PP. Es que esto es universal, es un Biden cualquiera. No por azar, solo encontramos en el origen de mucha finanza dentro de estos procesos. Bueno, mis amigos, Leopoldito está trabajando para su presidencia. ¿A que ustedes están en contra? ¿Les importa un carajo? Si ellos tienen las máquinas y los millones de dólares para forjar lo que sea. Yo tengo la sospecha que los de Bolivia acaban de forjar el triunfo del emoísta este. Pero no se confundan. Lo de Bolivia hay que ir con calma. No vaya a ser que el arce este resulte como el Lenin, el Lenin este de, ¿cómo se llama? De Ecuador, que aplica una célebre conseja histórica de darle una patada en el trasero a su predecesor. Vean la historia mundial y eso es así. El nuevo patrón le da una patada al anterior. Correa se llevó su pataón en Ecuador. Este, ¿cómo se llama? Hay otro ejemplo. En Chile va a haber alguien que asumirá las banderas de la derecha chile. En Bolivia, el señor Arce, que tuvo la ventaja respecto a un gobierno chavista de que él tenía su propio diseño en la economía, que no era lo suficientemente estúpido, idiota, estatista ultranza, que era el chavismo, que mantuvo la propiedad privada en líneas generales y las reglas de comercio. Se mantuvo abastecido el comercio, etcétera. Se mantuvo una alguna sana política de evitar que llegara al río la corrupción masiva. Evo es un vagabundo, pero el sistema económico que administraba el ministro de economía Arce, ahora presidente, quizás lleve a Arce a la conclusión de que mientras no deje meter a Evo puede ser viable su gobierno en Bolivia, porque si se pone loco y empieza a apoyarse en los grandes factores del narcotráfico como Evo y empieza a desarrollar la corrupción masiva en las altas esmeras del partido, quizás entonces también se hunda el gobierno de Arce, estimulando una polarización político-social nunca vista en Bolivia. Pero les digo el remedio para estas cosas. El remedio no es la frontalidad contra todo lo que aparezca, porque lo que aparece va a confrontar los problemas que no los pueden resolver con un chasquido de dedo. El señor este Arce verá qué hace. Él está mejor colocado que cualquier persona en Bolivia, habiendo administrado la política, habiendo administrado la economía boliviana por década y pico, a lo mejor el tipo le consigue una transición no traumática a su propia presidencia, a condición de que no se meta Evo. Bueno, ese tema en Colombia estuvo trágicas, trágicas prácticas, porque el señor Uribe designa a señor Santos y Juan Manuel Santos decida una patada a Uribe y gobernó como le dio la gana, señor Santos, contra Uribe. Entonces Uribe escoge por segunda vez un sucesor, digamos, de su estilo, de su propuesta. Y es allí donde hay los equívocos del uribismo. Allí entre este señor Duque se dice que es partidario de toda esta porquería de Soros, que es una especie de alumno de Soros. Yo no creo todavía eso, pero es una explicación. ¿Por qué Duque siempre está como a mitad de camino? Él es como guaidosí, como caprilista. Él es como, bueno, si conoce, no, no es de una derecha coherente. No, él está como a mitad siempre. Vamos a ver cómo le va, doctor Uribe. Doctor Uribe, avíspese para el próximo candidato y sobre todo, sobre todo, de verdad, Duque debe ser electo. Yo tengo dudas porque Colombia se está yendo al carajo bajo Duque. No es de un cómplice abierto de la FARC, pero cómo los deja trabajar, Dios mío, a los petos y a esos alcaldes de la izquierda, porque la lucha de la izquierda, mis amigos, ya no es guerrillera como antes. Es guerrillera y en el plano estatal y cultural. El sistema judicial de Colombia se lo llevó el diablo. Lo controla la FARC y el ELN. ¿No le parece suficientemente grave este hecho para saber que hay algo de fondo en el estado colombiano que debe ser modificado? Bueno, entonces, imagínense ustedes la suerte de países como México, donde tuvieron 70, 80, 90 años el PRI y llegó el PAN y era la derecha cobarde que permitió, mira, hay otro juego más y llegó López Obrador. En Venezuela, mis amigos, nosotros tuvimos 40 años de la cuarta y tuvimos 20 años de chavismo. ¡Basta! ¡Basta! Del estado de partido y de la gangrena socializante, del estatismo asfixiante, de la economía controlada. Nosotros tenemos que ir, el término la revolución está súper devaluado, pero lo que provoca decir es vamos a una, a un trastocamiento que devuelva la economía a lo privado, las leyes a los ciudadanos, la policía ejerciendo un poder, digamos, de control y de penalización al delito de hecho, igual que puede judicial, pero no esta bosta de policía que tenemos, ni esta bosta de fuerzas armadas, ni esta bosta de dirección empresarial, ni esta bosta de leyes. Usted no es que en Venezuela hay que hacer una revisión completa y total. ¡Ah, que no la quieren! Porque Leopoldito quiere gobernar con un sector del chavismo. Este, y Caprilito también. Y quieren unas elecciones para ver cómo es Marmati les da allí una, unos congresistas y tal, que por hagan unas nuevos menjurjes y los adecos no queden mal después de todo. Si quieren seguir en esa parranda, ¿y qué se va a hacer, mis amigos? ¿Usted cree que uno tiene fuerza contra los lobbies de los bolichicos y de Cisneros y contra los lobbies de hipermillonarios chavistas para detener esa gangrena brutal de las instituciones en Venezuela, que aspiran continuar sin Maduro, pero de la mano de Leopoldito o de Caprilito o de toda la mujer ejerciendo de bomberos y el Guaidó y todo y el Borja y tal, ejerciendo de bomberos de ese sistema putrefacto de la Cuarta y Quinta República, sobre todo de la Quinta, que está en pleno ejercicio. Esos son los temas, mis amigos, que nosotros discutimos entre los repúblicos. ¿Y qué es repúblico? Una corriente abierta de ciudadanos, de poder militar que quiera, siempre y cuando suscriba estas ideas fundamentalísimas. Somos pro-Trump, queremos una alianza militar del hemisferio a fondo con los Estados Unidos, queremos erradicar, lejista, queremos erradicar el sistema de partidos políticos dirigidos de economía y los Estados, queremos erradicar la corrupción, queremos erradicar todo lo que apeste a estatismo socialista que impida el desarrollo libre de la sociedad mediante el libre ejercicio de la empresa y del comercio de esas empresas libres. Eso es muy complicado, entenderlo, es que no se ha vivido nunca y la gente no sabe cómo es eso, no sabe cómo es una sociedad libre. Entonces empiezan a buscar ejemplos. ¡Fuebla, Noruega! Yo les tengo otro modelo, Singapur, el país de más alta renta per cápita del mundo, el más rico, de sus ciudadanos más ricos, pero al propio tiempo los más ordenados. Allí es donde se aplica draconianamente las leyes. Así es. Likwanyu tuvo, no sé, 30 años, 25, 30 años al mando. Quisiera yo ya proponerme de Likwanyu, la vaina que no me da el cuero de la edad para proponerme hasta los 100 años gobernando esta vaina. Pero, este, no, yo modestamente quisiera ser parte de un gobierno provisional, de facto, que reoriente la república y ya reeducar la población. Sí, hay que reeducar la población, hay que llamar por fin las cosas por su nombre, hay que exhibir al malandraje por televisión y exhibir los presos, presos a los corruptos y a los bandidos de la Fuerza Armada que permitieron que esas fuerzas fueran destruidas y convertidos en cazadores de fortuna, mala vida. Esa clase política, esa clase económica y esa casta militar debe ser exhibida al odio público, a la vindicta pública, para ver entonces que cuando elijamos a alguien de verdad, sepa que no puede tener nada que ver con esta casta de sinvergüenza. Gracias por ver el video.